Música Conmigo con alegría, todo se mueve en armonía Todo lo que respira, espera en un nuevo día Y al escuchar tu voz, con tu poder Das tu bendición y con tu gran amor Cuidas tu creación Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor Música Conmigo con alegría, todo se mueve en armonía Todo lo que respira, espera en un nuevo día Y al escuchar tu voz, con tu poder Das tu bendición y con tu gran amor Cuidas tu creación Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor Y no eres Señor Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor ¡Vamos! 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 Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor Todos te alabamos, te modificamos, eres el Creador Todo el cielo se inclina para adorarte Y no eres Señor ¡Vamos! ¡Vamos!